Venga, mira a ti está lo que te regalan. Acércate. Yo quisiera regalarme agua tan típica. Esto es de parte del alcalde. A ver, te puedes acercar un poco más o lo doy yo? A ver, déjalo. Déjalo tú si quieres. Mira, toma. Y mira que ramos de flores tan bonitos. Y a ver, va. Mira. Y esto dice que... A ver, vamos a abrirlo. Entra, hija, para que la despedida. Siéntate, siéntate. Qué día más feo, ¿verdad, hija? Sí, la verdad es que está el día feo, tía Pepa. Vete, calma, va a seguir caminando. No, a mí no me molesta el perro, mira. ¿Te lo leo yo? Sí. Querida tía Pepa. No tengo el placer de conocerla personalmente, pero le sigo a dudar a diario en sus vídeos con su sobrino Tito. Y le prometo que me encantaría que en cuanto podamos regresar a la normalidad, aceptase mi invitación para recibirla en el ayuntamiento del puerto. ¡Uh! Y poder así agradecerle en mi nombre y en el de muchísimos portuenses los buenos ratos que nos está regalando a través de sus aventuras diarias en estas semanas de confinamiento. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar en su casa y compartir con todos nosotros vuestras charlas, reflexiones, rutinas, evidencias y hasta mal humor y resistencia al confinamiento. Supongo que ya se lo habrán dicho en innumerables ocasiones, pero nos está ayudando a hacer más soportable esta situación tan delicada que nos ha tocado vivir. Mantener el ánimo, poner una sonrisa al día y no le caer es fundamental para poder superar esta crisis. Y gracias a usted y a sus sobrinos, esta parte la tenemos garantizada. Estoy muy orgulloso de que se haya convertido en la tita Pepa de toda España, llevando el nombre de nuestra ciudad, el puerto de Santa María, todos los hogares de la nación y seguramente a gran parte del extranjero. Los buenos ratos que estamos viviendo con usted no tienen precio y por eso hoy quería darle las gracias por su desparpajo y su salero. Un fuerte abrazo para usted y toda su familia. El puerto resiste y es gracias a portuenses como usted, Germán, alcalde de la ciudad. La cena, dale muchos besos a la alcalde de mi parte. Se lo damos, se lo damos de lejos. La palabra de Maripepa Cárabe. Muchos besos y muchas gracias. Dile que cuando esté el tiempo bueno voy a ir con él a comer, vamos a ir a almorzar y yo lo voy a invitar. ¿Ea? Le dice así, ¿eh? Pues nada. Muchas gracias, Germán. Besos emocionados. Que yo estoy muy contenta con el alcalde que tenemos. y que voy a ir con ella a almorzar o si quiere venir más gente que venga lo primero que va a dar a mí me toca la botería muchos besos eso qué, nena? dame el sobre manda un besito muchos besos muchos besos para el carden a su señora a su familia y que todos vivan felices y que todos haya felicidad todos a todos para el carden para su mujer y para sus hijos de parte de Maripepa cada vez muchas gracias por todo mira, estoy deseando de llorar pues no llores, tía Pepa esto es para tener alegría nena, porque soy muy llorona mi niño no sabe que soy muy llorona muchas gracias, tía Pepa y nada, un beso enorme y a ti, a ti no se pueden dar besos no se pueden dar besos lánzaselo ah, ¿no? eso, mira tu ramo otro patín cuando lo ponemos ¿viendo? ahora le voy a poner